¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, como ya me presento en algunos videos que estamos desarrollando y que hemos emprendido. Esta tarea de fondo que es educativa, en lo que es algunas conferencias ligadas principalmente a lo que es la psicología teórica, la psicología aplicada. Tengo varias conferencias de la aplicación de la psicología. Pero aparte de la psicología, como soy psicólogo con 12 años ya de experiencia, también tengo alguna formación en lo que es emprendimiento, en lo que es desarrollo local. Y bueno, desde esa mirada vamos invitando a diversas personas, a conocidos, amigos, gente de diversos campos, en el tema político, en el tema ambiental, en el tema artístico, cultural, deportivo, futbolístico, etc. Entonces vamos tejiendo estos lazos entre la psicología y estas otras áreas en un sentido de divulgación cultural, de divulgación científica también en algunos casos. Entonces tengo algunos invitados para ir dialogando y profundizando ciertos temas que son relevantes. El día de hoy estoy con Mario Bracero. Él es antropólogo con el que vamos a dialogar lo que es la antropología, la importancia de la cultura y analizar un poco lo que es también la cultura ecuatoriana, la cultura azuaya. Y sobre todo el tema de fondo es la importancia, qué es la antropología y por qué es importante los estudios antropológicos y sus aplicaciones, digamos, en algunas áreas. Entonces le voy a hacer una presentación de Mario y de ahí vamos a dialogar. Bueno, Mario Bracero es docente de la Universidad de la Azuay e investigador. Es licenciado en restauración de bienes muebles por la Universidad de la Azuay. Es magíster en antropología visual y documental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, más conocida como la Flaxo. Y bueno, también investiga varios temas ligados lo que es el patrimonio cultural, lo que es el arte, la cultura, la representación cultural. Y bueno, también da algunas cátedras ligadas con lo que es la cultura ecuatoriana, la museología, la ciencia de los museos, la historia del arte y por supuesto la antropología en esta prestigiosa universidad que también tuve la oportunidad de graduarme como psicólogo organizacional. Y bueno, ese es el perfil de Mario, ya muchos años de trayectoria y pues quiero darle la bienvenida. Disculpe por esta introducción un poquito larga y un cordial saludo. Gracias por su tiempo, sé que su tiempo es valioso y por aportar a educar en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Bienvenido Mario, un gusto que esté acá para empezar a dialogar estos temas de la antropología. Un gusto, Elvis, muchas gracias por la invitación. Me complace ser parte de tu programa y aportar de esta manera a que difundas todos estos temas diversos, pero con un objetivo educativo que me parece muy correcto y muy loable, ¿no? Y que lo hagas como Cualquijote. Me gusta eso de la iniciativa personal particular de las personas para poder hacer trabajos en el ámbito de la cultura, de la educación. No esperar a que haya una institución que nos ampare para hacerlo. Nosotros como ciudadanos, como individuos, también tenemos el derecho y también yo podría decir una obligación de poder aportar desde nuestro conocimiento a ampliar las fronteras del conocimiento de nuestra gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero te felicito mucho. Gracias. Y, pues, bueno, a las órdenes. Gracias, estimado Mario. Realmente es un honor tener un académico en estos espacios. Entonces, yo siempre digo, desde la academia, vincularnos con la colectividad es muy importante y mucho más una persona como usted que está presta a compartir sus conocimientos, sus experiencias en el campo de la antropología. Y, bueno, como le mencionaba antes de la grabación, acá hemos tenido geólogos, arquitectos que también hemos dialogado, también han sido profesores universitarios que hemos hablado de geología, hemos hablado, en este caso, de patrimonio cultural. Y qué mejor que un antropólogo nos dé información en redes sociales, en un sentido educativo, para ir profundizando algunos temas relevantes. Entonces, yo creo que una primera pregunta es ¿qué es esto de la antropología? Porque sabemos que acá en el Azuay, como tal, la carrera en sí mismo de antropología, que yo tenga conocimiento, no existe. Tal vez en Quito, en Guayaquil, sí existe, pero acá en el Azuay, hay gente que se ha vinculado con la antropología por otros temas, por la historia, por el arte, de pronto, y porque hay algún tema de autodidáctica, pero como carrera universitaria no hay la antropología. Entonces, yo ahí le hago la primera pregunta. ¿Qué es esto de la antropología? Y de pronto, no sé, una visión histórica que usted tenga de la antropología. Correcto. Bueno, antes que nada te quiero decir que Cuenca tiene ahora la maestría en antropología que oferta la universidad estatal. Antropología de lo contemporáneo se denomina esta maestría que me parece que ya, si no me equivoco, va en su segunda corte. Antropología como carrera lleva dándose ya varios años en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Yo fui estudiante de la Pontificia. Regresé, más no me gradué por cosas de esos giros que da la vida. También la Salesiana tiene antropología en modalidad a distancia. El rectorado de la Salesiana está aquí en Cuenca, pero todo el aparato administrativo de la carrera de antropología se encuentra en Quito, pero a través de los medios virtuales fácilmente se puede acceder a ello. Entonces, si es que a través de esta entrevista, de esta conversación, diría yo, más bien podemos poner ese gusanito de interés por la antropología en uno de nuestros oyentes, pues, ya les digo, ¿no? O sea, hay antropología en la Salesiana, modalidad a distancia, y en la católica, que entiendo que ahorita debe estar también en cierta modalidad a distancia, ¿no? Por las condiciones en las que todos nos encontramos. ¿Qué es la antropología? Es una pregunta intensa, porque si bien el nombre, ¿no? Antropología, antropo, hombre, logos, conocimiento, conocimiento de nombre, parecería ser un término demasiado profundo para la asignatura, para la, 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 esta fase de pensamiento. En realidad lo que la antropología hace es estudiar la cultura, ¿no? La cultura entendida en su más amplia concepción. Esto viene de preocupaciones porque un poco podríamos decir, bueno, ¿cómo nace el nombre de la antropología? Porque hay una razón de ser de que nazca la antropología como disciplina científica. El interés de, de los humanos por otros grupos que no sean el propio, ha existido siempre, desde Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, y así podríamos hablar de, de, de toda la, la trayectoria de las diferentes civilizaciones y grupos humanos que se han interesado en el otro, por diversas causas, no necesariamente científicas como lo hace la antropología, ¿no? Más bien por cuestiones de comercio, incluso de dominación, como podemos diría más adelante en la conversación. Pero ya la antropología como disciplina científica de las ciencias sociales nace a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué me ubico en este, momento histórico? Porque es cuando la antropología adquiere métodos. Antes de, 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 del siglo XIX, finales del XIX y comienzos del XX, la antropología o, o, o este interés por el otro, ¿no? Eh, eh, como te digo, tenía diferentes objetivos, razones por las cuales interesarse, pero, eh, eso hacía que también ese interés, eh, sea el que, el que domine el, 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 la, la aproximación al otro. La antropología al, al crear un método, un método científico de investigación, eh, al, al, al generar una rigurosidad académica, al generar postulados teóricos, es cuando realmente se convierte en una disciplina científica y que, eh, eh, esto va de la mano también en que se empieza a, a enseñar, eh, en las universidades. Podríamos ubicar el nacimiento de la antropología académicamente hablando en, en tres regiones, en tres, en tres, eh, lugares específicos, ¿no? En Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Podríamos decir que un poquito, poquito antes en Francia con la etnología de Durkheim, ¿no? Que es una, es uno de los primeros pensadores rigurosos respecto a la antropología, pero que en Francia en ese momento se la denominaba etnología, ¿no? Eh, la antropología inglesa, que más bien se la denominaba antropología social, y la antropología norteamericana con el término de antropología cultural. Los máximos exponentes de la antropología inglesa, Brad Keith Brown y Boris Malinowski, y de la corriente de, 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 de la, de la antropología cultural norteamericana, tenemos un máximo exponente de Franz Boas. No voy a hablar mucho de nombres y eso para, para no cansar a la gente, pero hay un antecedente que me gustaría explicar. O sea, ya sabemos, ubicamos el espacio, el entorno donde se genera la antropología académica que se convierte en una de las ciencias sociales, ¿no? En una disciplina más de las ciencias sociales, con la sociología, con la historia, con la geografía, con la geografía, con otras ramas del conocimiento. Que es también donde, perdón que le interrumpa, Mario, que es también donde que surgen también no solamente la antropología, sino también la sociología y, bueno, diría, me atrevería a decir también la, la psicología también, que, que es mi campo, digamos, un poquito. Son estas tres que van casi, casi de la, de la mano, ¿no? Y que surgen en este contexto del siglo XIX y europeo, básicamente. Claro, la psicología más apegada un poquito a la medicina, pero también podemos hablar de una psicología social, que sí está más apegada, por supuesto, a la antropología y a la sociología. Sí, con la sociología son dos, dos, dos ramas muy hermanas, ¿no? La, la, la antropología y la sociología. Lo que difería en su momento entre sociología y antropología era más bien el objeto de estudio. Mientras que en la antropología el objeto de estudio eran los, 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 los pueblos otros, ¿no? Como lo diría la, 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 la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, los, los pueblos otros. En el campo de la sociología más bien lo que se estudiaba eran nuestras sociedades, las sociedades occidentales, decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que la antropología lo que se estudia es estudiar todo lo que no es occidente, todo lo que en términos de Said se dice oriente, oriente como lo no occidental, ¿no? O sea, nosotros podríamos ser orientales. Las tres A que siempre se habla en ciencias sociales. África, Asia y América prácticamente. Así es, claro. Porque el segundo mundo, el mundo comunista, tiene otra lógica, ¿no? Que se habla del primero y tercer mundo, ¿y dónde está el segundo? Justamente el segundo mundo está en toda esta franja del socialismo comunismo de Europa ambiental, ¿no? Y de China posteriormente. Pero justamente el nacimiento de las ciencias sociales, como tú bien lo dices, ¿no? La historia de psicología, antropología, tienen un germen anterior, que yo lo ubico a finales del siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no? Que es justamente este momento del enciclopedismo, de la ilustración, ¿no? O sea, los ilustrados del enciclopedismo, que también derivaron en la Revolución Francesa, como tú sabes, todo este pensamiento de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. Lo que hizo fue generar esto de la razón versus la dominación, la aristocracia, la burguesía y los poderes de la iglesia y de las diferentes coronas, ¿no? Justamente eso de la razón sobre estas otras condiciones es lo que genera, entre otras cosas, ¿no? Lo estoy un poco haciendo, un poco más suave. Primero, este interés por la ciencia, ¿no? Por las diferentes ciencias. Y, por otro lado, este elemento político de asumir una posición ante los poderes del momento. Y cuál fue uno de los elementos que utilizaron los ilustrados para poder organizar el conocimiento, justamente para organizar la razón, el conocimiento, el logos, fue la enciclopedia. O sea, la enciclopedia como el elemento que organizaba el conocimiento en sus diferentes ramas, ¿no? O sea, la medicina por acá, las artes por acá, la arquitectura por acá y así. Entonces, y fíjate que hasta el día de hoy las universidades lo que nos dan es, o sea, ya esa educación más especializada, más específica que nace justamente en la ilustración. Hablas de especializaciones, ya cada rama con su objeto o sujeto de estudio, digamos así. Correcto. Ya con episteme propio, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué le ubico en este lugar a la génesis de la antropología, más allá de que, como te digo, los griegos, los romanos, siempre se interesaron por el otro, pero por otras razones, es porque una vez que se da la revolución francesa y que aparecen los estados-nación, ya separados de la corona, ¿no es cierto? Ya estados-nación laicos. Lo mismo pasa en América. Fíjate que Bolívar fue uno de los ilustrados. O sea, la historia de Europa y... Todas las independencias del siglo XIX, incluido Bolívar y, bueno, todos los procesos de independencia tuvieron una influencia fuerte del pensamiento enciclopédico, ilustrado, el mismo Eugenio Espejo. Y ahora que estamos... Claro. Hasta el día de hoy, o sea, se siguen leyendo. O sea, Marx tuvo influencia de la ilustración. O sea, justamente todo este... Y ya esta filosofía más contemporánea, más moderna, tiene sus raíces en eso. Entonces, con la creación de los estados-nación, una vez que ya se da la revolución francesa y todo esto, se dan las diferentes independencias también en América Latina. Después de esta fracasada gran Colombia que duró apenas ocho años, se generaron los estados, entre ellos el estado ecuatoriano, que tuvo su primera constitución en 1830. Pero los estados europeos, justamente influenciados por esta cuestión de la razón versus la dominación, también se influenciaron por un pensamiento que empezó a florecer en el siglo XIX, que es el pensamiento evolucionista. Ese es el otro elemento, ¿no? Por un lado la ilustración, ¿no es cierto? Y por otro lado el pensamiento... Todo un ambiente intelectual evolucionista que dominó prácticamente todo el siglo XIX. Y hasta el XX me atrevería a decir también. Por las teorías del desarrollo, digamos, un poco empatando también con las teorías de desarrollo, porque el desarrollo también implica todo un proceso de evolución, países primarios y, digamos, desarrollados. También tiene una connotación ahí de antropología y sociología del desarrollo también. Claro. Y el problema es que cuando tú escuchas la palabra evolución, la evolución implica que hay un antes y un después. O sea, que hay algo que es más primitivo que lo que viene después, ¿no? Entonces, los países europeos, el ambiente, el pensamiento evolucionista en Europa es claramente identificado en el pensamiento de muchos autores, ¿no? Hegel, por ejemplo, hablaba de las fases de la evolución del espíritu hacia la libertad. El trabajo de Marx en el Capital, tú tienes que Marx habla de una evolución de las estructuras sociales, de la esclavitud, del feudalismo, capitalismo, hasta llegar al socialismo. Freud también hablaba dentro de su postulado psicoanalítico del desarrollo sexual desde la estapa oral, anal, genital, fálica y heterosexual. Pero el trabajo que más impactó, yo podría decir, hablando desde la antropología, es el trabajo de Darwin, ¿no? De su postulado de la evolución de las especies con el tema de la selección natural. ¿Por qué te digo que Darwin tuvo mucho más peso dentro de todo? Bueno, te podría poner más ejemplos del pensamiento evolucionista europeo, ¿no? Pero ¿por qué me voy a detener en Darwin? Porque cuando Darwin hizo este postulado, él hablaba desde las ciencias naturales, ¿no? Y fíjate también que mucha de la metodología de investigación que aplicaron las ciencias sociales fue tomada de las ciencias naturales también, ¿no? Pero este pensamiento de Darwin, de la selección natural, que él hablaba desde un tema más bien de la naturaleza, de los diferentes seres, hubo muchos autores que lo tomaron, y más que autores, podría decir, incluso políticos, que tomaron el pensamiento de Darwin y lo convirtieron en un darwinismo social. Que, o sea, el traslado, ¿no? O sea, si la ley del más fuerte se da en los animales, también se debe dar en los seres humanos. El más fuerte tiene el derecho de dominar, ¿no es cierto? Al otro, al más débil. Y en este caso, ¿quién es el más fuerte? No es el más fuerte físicamente, sino el más desarrollado. Los países más desarrollados, en este caso los países europeos, tienen el derecho de dominar a los países o a los pueblos salvajes, bárbaros, por ejemplo, ¿no? A los incivilizados. El momento en que se ponen la bandera de civilizados y con el derecho, a través de las diferentes teorías del evolucionismo, de los diferentes postulados del evolucionismo, asumen una posición ética y moral ante el mundo, dominar para civilizar, entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos acá? Porque los primeros antropólogos que generan este corpus científico de la antropología, justamente son, llevan el pensamiento evolucionista dentro de sus propuestas, ¿no? Tenemos el caso de Morgan, Lewis Morgan en los Estados Unidos y Edward Taylor en Inglaterra. ¿Quién es, en el caso de Taylor, por ejemplo, él hablaba de que la evolución humana tiene tres estadios, ¿no? Que tiene que recorrer la humanidad, que son el estadio del salvajismo, la barbarie y la civilización. Muchos pueblos, según Taylor, se quedaron en el estadio de salvaje o de bárbaro y otros pueblos llegaron al estadio de civilización. ¿Quiénes son estos estados que llegaron al estadio de civilización? Los estados europeos, ¿no? Fíjate que toda esta maquinaria evolucionista hizo que en el siglo XIX se generen las grandes colonizaciones de los estados imperiales, ¿no? Los estados europeos principalmente, ¿no? Se divide en el África, se divide en la India, Oriente, Medio. Los Estados Unidos no participan en eso, ¿por qué? No porque no les interese, sino que ellos estaban ocupados en cambio en colonizar todo el oeste norteamericano, que era demasiado extenso. Claro, que era la parte de México principalmente. Y todo lo que es el oeste, porque si tú ves, o sea, Estados Unidos nace en las costas del este. Tienes California, tienes las Carolinas, tienes Nueva York, Washington. Todo eso está al oriente de lo que mira hacia Europa. Y mientras los países europeos se dividían el mundo, mientras tanto los norteamericanos lo que estaban es dominando hasta llegar al Pacífico. Entonces, por eso es que los Estados Unidos en eso no participan mucho, que sí lo hacen, pero no directamente, ¿no? Entonces, la antropología nace dentro de este ambiente evolucionista, de este ambiente intelectual europeo, que lo receta, ¿no? En el caso de Morgan es muy evidente, que le acoge el pensamiento evolucionista. Pero lo que podríamos sacar de valor de todo esto es que se genera un corpus antropomático. Después, ya ha entrado el siglo XX, los primeros años del siglo XX, aparecen nuevas corrientes de pensamiento, como usted decía. Que vienen también, que no es que se despojan el ropaje del evolucionismo, sino que empiezan también a ver las cosas de otra manera. O sea, el caso de la antropología británica, de la antropología social, de la que hablábamos, Rathcliffe Brown o Malinowski, que se le denomina también antropología funcionalista, ¿no? Lo que buscan es entender a estos pueblos desde sus lógicas propias, ¿no? Entender a los pueblos no occidentales desde sus instituciones, desde cómo están configuradas sus instituciones, la familia, el comercio, la religión, con las relaciones de parentesco, el poder. ¿Cómo estas instituciones están? ¿Y cómo se relacionan los individuos dentro de estas instituciones? ¿Qué elementos simbólicos del lenguaje están insertos dentro de estas relaciones? ¿Cómo el espacio también está administrado por estas instituciones culturales, ¿no es cierto? Cuando hablo de instituciones en antropología no estoy hablando de instituciones como el Banco Central y como el Ministerio de Estado, sino las instituciones culturales. La familia es una institución cultural, ¿no es cierto? Familia, la iglesia. Los sistemas económicos y eso, ¿no? Lo que Durkheim llama el hecho social, el hecho social como el elemento que conforma los sistemas sociales que a su vez conforman a la estructura social, ¿no? Un poco por ahí. Eso es del interés. Mientras que en los Estados Unidos el interés venía dado a través de Boas y sus colegas por lo que se denomina el particularismo histórico, ¿no? Que es más bien esto de cada comunidad, cada cultura debe ser estudiada únicamente sin relacionarle con elementos externos. Los británicos sí lo relacionaban porque también tenían esta, una de las características de la antropología europea también era el difusionismo, de que los elementos culturales se difunden, no nacen aleatoriamente en un lugar y en otro de forma similar, sino que se difunden. Hay una difusión incluso primigenia de la cultura desde el África hacia el mundo. Entonces el difusionismo y el funcionalismo de alguna manera estaban relacionados. Mientras que en Estados Unidos el particularismo histórico de Boas lo que decía es, no, cada cultura es única y hay que estudiarle como tal. Después ya vienen otras corrientes como el estructuralismo de Levi Strauss, que es algo súper importante, uno de los pensamientos antropológicos que más vigencia podrían tener incluso en la antropología contemporánea, porque de Levi Strauss nace este pensamiento que después se le denomina el postestructuralismo, que es ya otra forma de ver las cosas. Pero yo quiero llegar con esto para hacer primero un panorama de la antropología a los años 80 del siglo XX, porque ahí ocurre algo muy particular. O sea, durante todo el siglo XX, la antropología, tanto en Estados Unidos como en Europa, los antropólogos, tenían como objeto de estudio el otro étnico. Ese era el paradigma de la antropología, el otro. Y estamos hablando ahí de lo que habíamos, perdón que le interrumpa, estamos ahí, ese otro étnico, para los amigos que nos siguen en las redes sociales, es justamente, como ustedes mismos lo decían, y los recalco nuevamente para acotar, que es justamente lo no occidental. Y cuando hablamos de lo no occidental, estamos hablando de la triple A, África, América y Asia prácticamente. Ese sería más o menos el otro étnico, digamos, hasta los 70s, 80s que usted está afirmando. Claro. Y en el caso de América, en el caso de América, el otro siempre fue el indígena y el negro. O sea, desde que se constituyó el Estado ecuatoriano, la nación, o sea, como dice Benedict Anderson, este imaginario, esta nación imaginada, lo que había que construir dentro de la nación era primero la ciudadanía. ¿Quiénes componemos el Estado? ¿Quiénes componemos el Estado-nación? ¿Quiénes somos ciudadanos? Y si tú revisas la primera constitución de 1830, son ciudadanos únicamente hombres que tengan dominios, territorios, que tengan poder económico, bienes, y que sepan leer y escribir. Recordemos que los indígenas no tenían acceso a la educación, menos los negros y tampoco las mujeres. Las mujeres no eran ciudadanas. Entonces, en el caso del Ecuador, el otro siempre fue el indígena, el negro, y hasta cierto momento histórico, la mujer. Ya después vienen a aparecer todos estos elementos reivindicatorios que cambian la situación. Pero en principio, bajo la lógica del pensamiento evolucionista europeo, los sectores hegemónicos, cultos de la nación ecuatoriana y de las naciones latinoamericanas, lo que hicieron fue excluir de los procesos políticos, sociales, económicos, a los pueblos no occidentales de su propio territorio, caso negros, caso indígenas. Y digo negros, no digo afros, fíjate, porque yo he conversado mucho, tengo muchos amigos dentro de las estructuras políticas, sociales, negras, aquí en Cuenca, por ejemplo, y en el Ecuador, que no aceptan que se les denomine afrodescendientes o afroecuatorianos, porque si no, nosotros también habría que decirnos, parafraseo lo que me dicen estos compañeros, deberíamos decirnos hispanodescendientes, nosotros. Si hablamos de afrodescendientes, hablemos de hispanodescendientes, nosotros deberíamos decirnos de hispanodescendientes, en lugar de mestizos o blancos o lo que sea. Entonces, incluso en los Estados Unidos, muchos de los postulados de reivindicación hablan de lo black, lo negro, más que lo afro. Entonces, por eso, la aclaración va a hacer que piensen los amigos que nos están viendo que estoy utilizando el término de mala manera sin darme cuenta de lo que estoy diciendo, pero más bien lo hago con mucha responsabilidad. Entonces, como te decía, en los años 80 del siglo XX, se da una... Bueno, como todo tiene una génesis, pero lo que hace es un poco rebosar una preocupación que venía dada por los antropólogos ya desde hace rato, desde los años 50, 60, 70, pero que ya desborda, ¿no? En lo que se denominó la crisis de la representación en el ámbito de la antropología, en todos los ámbitos. ¿Qué es esto de la crisis de la representación? Y ya empezaron a surgir voces de antropólogos, de cientistas sociales, sociólogos también, que vinieron mucho en esto, artistas también, que hablaban de, bueno, ¿y por qué la antropología hasta el día de hoy lo único que hace es estudiarle al otro? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué nos quedamos...? Ya, si hay una razón de ser de la antropología, por todas estas cuestiones de imperio y razones geopolíticas que hacen que los primeros antropólogos sean estos misioneros de los estados en los procesos de dominación, de donde surge el evolucionismo y todo esto, ya estamos claros en eso. ¿Pero por qué nos mantenemos arraigados a este paradigma de la antropología de que el objeto de estudio de la disciplina tiene que ser únicamente el otro, étnico? ¿Por qué? Entonces... Se cuestiona el sujeto o el objeto de estudio, prácticamente. Correcto. Y al cuestionar el objeto de estudio, nos estamos cuestionando la disciplina como tal. Porque si ponemos en duda nuestro objeto de estudio, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de una disciplina cuyo objeto de estudio está en duda? ¿No? Entonces, esta es también una pregunta filosófica que se hacen los antropólogos, ¿no? Entonces, empiezan a generarse una serie de voces y de estudios, ¿no? De papers, de ensayos, de trabajos. Hay un libro que recoge mucho de este pensamiento, que yo creo que es un libro icónico, que todo antropólogo o cientista social debería leerla, que lamentablemente está únicamente en inglés. Espero que algún rato se pueda pasar al español, que se llama Reading Culture, ¿no? Que es un libro justamente donde diferentes autores, Marcus, James Clifford, y otros más, no recuerdo los nombres. Justamente se cuestiona en esto, pero no es una cuestión de cuestionarse nada más. Eso es algo muy interesante que sucede en los 80, ¿no? Que al cuestionamiento le ponen una solución, una suerte de prueba, de decir, miren, o sea, esto podemos hacer los antropólogos también. Esto podemos estudiar. Empiezan a aparecer, por ejemplo, trabajos sobre el holocausto nazi, ¿no? De cómo, o sea, todo este tema de describir, explicar, analizar el comportamiento humano en situaciones de guerra, en situaciones de violencia, el mundo de la droga, los movimientos sociales, empiezan a ser objeto de estudio de la antropología, ¿sí? Entonces, y aparecen trabajos, pero sumamente importantes, sumamente importantes. Solo por darte el ejemplo de un estudio, el estudio de James Clifford. Como hablábamos, ¿no? O sea, los pueblos occidentales civilizados, los pueblos occidentales incivilizados, salvajes. James Clifford hace un estudio de, y fíjate que el objeto de estudio de Clifford, en este caso, fue una exposición que se hizo, que se realizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, ni siquiera era un grupo, o una comunidad o una situación social específica, sino era una exposición en el MoMA de Nueva York. Y es un trabajo fantástico que lo hace justamente haciendo ese cuestionamiento de que nosotros podemos estudiar otras cosas los antropólogos. En su trabajo, Clifford, uno de los aspectos que, digamos, que desembocan de su trabajo es que los artistas europeos fueron quienes abrieron la trocha, abrieron el camino para entender que este otro, al cual le denominamos salvaje, es un sujeto complejo como lo somos nosotros. Es un sujeto con un pensamiento complejo, con un pensamiento, incluso con una epistemología propia, lo que ahora es uno de los postulados del postestructuralismo. O sea, que todos los pueblos tienen su propia epistemología, su propia forma de ciencia. Por ejemplo, nosotros estudiábamos las epistemologías del sur, como se llama simbólicamente, de Boaventura, de Sousa Santos, por ejemplo. Sí. Justamente, él es uno de los grandes pensadores postestructuralistas, junto con Viveiros de Castro. Fíjate que Brasil en eso tuvo mucho, mucho que ver, pero por influencia de Levi Strauss, porque Levi Strauss hizo su trabajo de campo en el Brasil. Por eso es que el postestructuralismo tuvo mucha fuerza en el Brasil. Viveiros de Castro es otro monstruo de pensamiento, no? De postestructuralista. Pero, y James Clifford lo que hace es analizar el arte moderno, y claro, dice, el modernismo en el arte, no nace de que los artistas modernos, hablo de Picasso, Kandinsky, Miró y compañía, se les ocurrió reconstruir la realidad y transformarle en otro tipo de imagen, de estética. Porque antes del modernismo, en el arte, todo nos llevaba a lo real. Un cuadro era un paisaje, veías las montañas, veías, incluso, ahí ya está el hiperrealismo, que es casi casi una fotografía, no? O sea, el retrato, el bodegón, todo esto, con la incursión que hubo desde el renacimiento de la perspectiva, la realidad se hizo mucho más prolija, no? Y el arte era eso, hasta antes del modernismo. El modernismo lo que hace es coger la realidad, coger este elemento real, tirarla al piso y reconstruirlo, pero más bien dentro de una deconstrucción, o sea, no hacer el mismo con los pedazos, sino hacer otra cosa. Entonces, chao realidad, chao realidad del arte, del arte a partir del modernismo. y este paso al modernismo, según lo demuestra Clifford a través de su análisis antropológico, viene dado del interés que ponen estos artistas de los primeros años del siglo XX en los objetos tribales africanos, por ejemplo, en los objetos etnográficos de los pueblos no occidentales. Uno de los, uno de los, una de las salas de esta exposición, que es justamente de los años 80, ¿no?, de la exposición, el tema curatorial ponía una, una máscara africana, una máscara africana real, un objeto etnográfico real africano, junto a la obra de Picasso. Entonces, Picasso se, se, se nutrió, más que inspirarse, se nutrió de esta, de esta, de esta estética para crear esta de acá, ¿no? Y a través de, de, de ese ejercicio nace el arte, el modernismo en el arte. Fíjate la importancia de, de poder decir este tipo de cosas, o sea, que, que, de, que, el momento en que tú haces eso, eh, al, al, a este creador anónimo africano que hizo la máscara, que lo hizo dentro de un espacio ritual para un acto ritual eventualmente, ¿no es cierto?, dentro de su cosmovisión. Pero el objeto como tal, el resultado de ese trabajo, más allá de que haya sido con, con una intención ritual o no, es una obra de arte. Entonces, el momento en que, que los artistas europeos, eh, se nutren, ¿no? Ojo que también no estoy diciendo se inspiran, sino que se nutren de esta, de estas imágenes, de estas formas, de, de construidas, no reales, ¿no? Porque son, son, tienen, tienen otra lógica estética. Eh, ese momento, no solamente que crean un nuevo tipo de arte, sino que, eh, demuestran de alguna manera o asumen más, más, más claro, asumen que esta, en la, de la cual se nutrieron, también es una obra de arte. Entonces, el, 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 el postular que los pueblos orientales, no occidentales, tienen arte y arte de altísima calidad, ya es un inicio. Para después, eh, pensar en que, eh, estos pueblos, aparte de tener, esto también tienen epistemología. Y al hablar de epistemología, me refiero a que, por ejemplo, tienen, hablemos con ejemplos para, para que se nos entienda mejor. Eh, los sistemas agrícolas, ¿no? Sin agroquímicos, sin preservantes, sin nada de estas cosas, totalmente de, eh, natura, ¿no? Y que, y que han podido sostenerlo por miles de años. Es porque han sabido, han aprendido a, 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 a manipular la naturaleza, ¿no? Con, con el respeto debido hacia ella, eh, y, y, y con, y con técnicas específicas que les permiten, sobre, eh, sobrevivir a la agricultura, y que la agricultura no tenga que, eh, y que en ella no haya que utilizar ningún tipo de, de elementos nocivos para la salud, por ejemplo. Eh, la epistemología de la, de la, de la salud mismo. Usar estos conceptos de frío y cálido, y tal. Y las medicinas, las medicinas ancestrales, las, las que encontramos en moda. Y que ahora se está poniendo de moda, ¿no? Que espero que no sea una moda, que, porque las modas, eh, son efímeras. Que espero que sea más bien una, una, una toma de conciencia, de que, de que, de que, de que estas epistemologías, de que estas formas de pensamiento, rigurosamente utilizadas, para beneficio, eh, son realmente formas de, de hacer ciencia. Formas de conciencia. Ahora, por eso, por eso hablamos de, perdón que le interrumpa a Mario, eh, ahora hablamos de etnomedicina, incluso de etnopsiquiatría, de etnopsicología, hablamos de etnomedicina, etn... Claro, hasta la música, o sea, ahora se están retomando también estos, estos instrumentos, eh, ancestrales, con sus sonidos propios, la ocarina, y etcétera, la, 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 las botellas silbadoras, y las cosas, ¿no? Que, fíjate que eso, ¿no? Que, que haya botellas silbadoras, que haya el, el sonido exacto de un pájaro en particular. O sea, ¿cómo, cómo concibes eso? Entonces, eh, no es solo conciencia, cuestión de entender la cultura material de los pueblos no occidentales como, como, como folclor, o como objeto etnográfico, sino también como, como productos de un conocimiento previo muy, 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 muy riguroso, ¿no? Las técnicas de elaboración, los conocimientos sobre la naturaleza, que hacen que se puedan realizar, y no hablemos de la arquitectura de los pueblos ancestrales, ¿no? O prehispánicos, por lo menos, porque a veces cuando uno dice ancestral, uno como que le lleva el pensamiento a miles de miles de años atrás. No necesariamente. La ancestral habita con nosotros, porque el problema es que no alcanzamos a verle porque no queremos. Claro, claro, claro. La ancestral es parte de nosotros. Claro. La ancestral es parte de nuestra vida. Lo que debemos es tener la, un poco la lupa, ¿no? para poder observar mejor, para poder observar mejor dónde están los elementos ancestrales que son parte de nuestra cotidianidad, de que tómate la aguita de esto para el dolor de tal cosa y así, que la ruda es buena para las malas energías. Y todo eso no son cosas que tienen que ver mucho solamente con pensamiento mágico, ¿no? Sino que muchos de estos elementos han sido ya reconocidos desde la ciencia oficial como elementos que tienen, no sé, ciertos químicos, ciertos aceites que ayudan a cierto tipo de cosas. Tanto es así que la farmacéutica mundial se nutre a sí mismo de los, ellos sí, ellos sí aprovecharon desde siempre. Las farmacéuticas, ¿cómo sabían cómo hacer las medicinas para el dolor de cabeza, por ejemplo, la aspirina y otras cosas? Se nutrieron del conocimiento ancestral. Las farmacéuticas fueron de los primeros que dijeron, no, 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 a estas personas no les crean salvajes, ratito, vamos que saben y cómo podemos utilizar. Tanto es así que muchas de las plantas medicinales del Brasil ahora tienen patente de farmacéuticas y es algo que los pueblos originarios del Brasil quisieron que eso no suceda, que se reivindique su conocimiento, porque son ellos los custodios de ese conocimiento. Y tú sabes, no pasó nada. Entonces, claro, Occidente se aprovecha solamente de lo que, una suerte de relación caníbal, ¿no? Una relación caníbal donde Occidente se aprovecha solamente de lo que le sirve y lo otro lo desecha como basura. Entonces, yo creo que ya esta crisis de la representación también de la que hablo, ¿no? De que se da en los ochenta, de que no solamente estudiamos al otro, sino también nos estudiamos a nosotros mismos, desde la antropología, que el objeto de estudio se amplíe, pero también reconociendo que este otro no es un salvaje. O sea, fíjate cómo en los años ochenta realmente hay un terremoto. Hay un replanteamiento de toda la... De toda la antropología. Claro. Y además, otra cosa también, no sé si lo, no creo que lo mencionó, pero hay que entender también que en el caso de América Latina, en el caso de América Latina, surgen grupos, yo diría que dos corrientes importantes, ligadas un poquito más hacia la izquierda, por supuesto, que es, por ejemplo, en los cincuentas y sesentas, toda esta corriente de la liberación, si los estudios de la liberación, hablamos de la teología de la liberación, de la antropología de la liberación, de la teología de la liberación, eso como primer punto. Y ahí surge un personaje clave, neomarxista, digamos así, que es Enrique Duce, que después va a tener incidencia, no sé si usted conoce de este grupo, que es el grupo de colonialidad, colonialidad de colonialidad, no sé si tiene algún conocimiento de esta área. Y de ahí también se van a replantear estos temas de la interculturalidad, se comienza a hablar de pluriculturalidad, en el contexto ecuatoriano, por ejemplo, ya desde los noventas comienzan a surgir los grandes movimientos indígenas, la misma Conalle, ya como un brazo, a ver, el Pachacuti como un brazo de la Conalle, y como que en los noventas, en el contexto ecuatoriano, después de esos ochentas, comienzan a tomar fuerza estos grandes movimientos, digamos, campesinos, y por supuesto también ya como indígenas. Y digamos que eso también replantea un poquito esta visión que tenemos de la antropología, y de la misma sociología, incluso de la misma psicología. Y ahora se habla inclusive, hablo en el siglo, fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, de la decolonialidad, del poder, de la decolonialidad, del saber, y de la interculturalidad. Entonces no sé si es que, ¿cómo eso encaja en esta otra línea, digamos? Claro, yo te hablaba de los años 80, en el tema del objeto de estudio, ¿no? De la antropología. En las academias propiamente. Pero solamente todos los grandes procesos, digamos, de cambio estructural, digamos, dentro de la forma de pensamiento, y más todavía si hablamos de academia, siempre tienen raíces. O sea, en los 80 lo que hacen los antropólogos es decir, bueno, o sea, ampliemos nuestra visión hacia otros campos de investigación. ¿No es cierto? Eso sucede en los 80. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en el ámbito de la representación, ¿no? Que es uno de los, cuando me pediste que te dé una, una de las características de los ámbitos de mis investigaciones particulares, justamente hablaba del tema de la representación. Porque, creo que la representación como entrada teórica y metodológica en la antropología contemporánea es fundamental. Más que nada ahora que estamos, están rodeados de imágenes, ¿no? O sea, la imagen creo que cada vez va teniendo mucho más peso que el mismo texto, ¿no? O sea, yo creo que estamos, estamos en la, en la, en la, en el momento histórico donde la imagen ocupa un lugar preponderante dentro de la sociedad, ¿no? Por eso el tema de la representación es tan importante. Eh, bueno, eso te decía de los 80. Ahora, claro, eh, si nosotros vemos los procesos de cambio social que se han dado en América Latina y en el Ecuador, obviamente, siglo XIX, sí, todo el siglo XIX fue un periodo de dominación de los, de los sectores marginales, no occidentales, y campesinos, indígenas, negros, etcétera, ¿no es cierto? Incluso fíjate que, y la mujer también, la mujer también siempre, siempre excluida. Uno de los, de los, de los grandes, eh, de las grandes novelas fundacionales de la nación ecuatoriana es, es, eh, ¿cómo es? Rosaura, me parece de, que, ya me voy a acordar el, el nombre del autor, que lo que habla es, eh, de una chica, es, es lojano el, el, el escritor, que se interesa en, en aprender a leer, en, 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 en meterse en política y tal, sus padres no le dejan, eh, le obligan a que ella sepa tejer, bordar y ser buena mujer para el hombre, ¿no es cierto? Y, y, y ser la mujer que sostenga a los hijos de los padres de la patria, ¿no? Eh, y a la final, Rosaura termina matándose, ¿no? O sea, como, como diciéndoles a las mujeres ratito, ustedes cuidado con entrar en temas que son propios de los hombres, ¿no? Entonces, eh, los libros fundacionales son, son tremendos en eso, si tú lees Guasipunga, La Costa, eh, Humandá, son, son libros, realmente lo que, lo que hacen son recetas de mantenernos dentro de un estado conservador, patriarcal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, eh, porque, porque, porque es así. Entonces, claro, todos estos sectores de la población que no compartían el poder, el poder que estaba distribuido entre los, los, los terratenientes de la sierra, ¿no? Y los liberales de la costa, cacauteros y tal, que, exportadores, mientras que los otros grandes terratenientes, dueños de grandes haciendas de la sierra, ahí estaba distribuido el poder, pero, eh, un poder, eh, patriarcal, ¿no es cierto? Eh, poco a poco empiezan a darse, eh, ciertos, ciertos, eh, pinceladas de insatisfacción en la población, por derechos, por, por una serie de cosas, y me parece que, 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 lo que marca un poco la, la cancha, de decir, bueno, hasta aquí, el, 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 el antiguo estado, ¿no? Y de aquí en adelante, eh, otra, otra, otra forma de entenderla, a la ciudadanía, al estado y su relación con los ciudadanos, eh, se da justamente con estos movimientos de izquierda, ¿no? Si bien hay, 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 hay pequeños episodios de revueltas campesinas y eso, eh, eh, son realmente los movimientos de izquierda, que no son solo movimientos en, en el Ecuador, sino en América Latina, eh, eh, con, más que nada con la, con lo que, eh, Fidel logra, eh, derrocar al, al gobierno de, de Cuba, ¿no es cierto? El Batista. Eh, entonces, eh, se da todo una, así como hubo ese ambiente evolucionista que hablábamos en el siglo XIX, se da un ambiente socialista en la, en la población, un ambiente socialista. Hay, hay una cantidad de cultura material que aflora en este ambiente, desde la música, la vestimenta, eh, la literatura, el teatro, o sea, la, la academia, ¿no? también se meten en todo este tema de, de recuperar el pensamiento marxista, leninista, maoísta incluso, ¿no? O sea, incluso se peleaban entre ellos en las universidades, ¿no? Eh, no, no, no llegaban a consensos, pero efectivamente se dan estos, estos, estos movimientos de izquierda, que, claro, el movimiento de izquierda es lo que buscaba, es, es el cambio de, de, de forma de Estado, El cambio hacia el socialismo, en realidad, ese, ese era el objetivo. Pero dentro de esto van adhiriendo, o sea, se generan nuevos adherentes a estos movimientos, que son gente que tiene otro tipo de, de intereses reivindicatorios, como es el caso del sector indígena. El sector indígena no quiere, eh, el socialismo, o sea, no, no, ni le interesa tanto el tema, no, lo que quieren es ser, eh, tener los derechos ciudadanos que tiene, que tienen los sectores más comestizos en el país. Eso es lo que quieren los indígenas. Igual los negros, igual las mujeres, ¿no? Eh, y fíjate ahí el tema de la representación, como, como te decía, antes de estas, de estos movimientos, movimientos, eh, sociales, ¿no? Que tenían la bandera del socialismo, pero que integraban otro tipo de luchas. El poncho, por ejemplo, la corona de plumas, y todos estos elementos referentes de lo no occidental en el Ecuador y en América Latina y en el mundo, ¿no? eran objeto de negación social. O sea, una persona con ponchos, es un indio, uf, si vieras los epítetos que hay en la literatura nacional de la época. O sea, indio de pip, ¿no es cierto? Entonces, incluso había una, una suerte de, de rechazo por parte de los mismos pueblos indígenas a usar el poncho. O sea, llegaba a la ciudad y trataban de deshacerse del poncho y convertirse en mestizos como sea, para que haya cierto respeto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos que representan lo andino, que representan lo amazónico, que representan lo no occidental, esta otra forma de vida, digamos, dentro del territorio nacional, a través de estos procesos reivindicatorios, se trastocan a símbolos de resistencia. Tanto es así, que si tú revisas las imágenes, de los movimientos sociales, desde los 90 para acá, por ejemplo, desde el gran movimiento indígena, que hubo en el año 90, me parece, la gran movilización, el gran levantamiento indígena, si tú ves esas imágenes, y haces un análisis antropológico de esas imágenes, vas a encontrarte con que, ahora es un signo de orgullo, lo que antes era un signo de desprecio y de exclusión social, ahora se transforma, adquiere otro significado, se convierte en un símbolo, que adquiere un significado de reivindicación. Tanto es así, que hasta el día de hoy, los sectores indígenas que aparecen en las pantallas de televisión, sus principales mensajeros, emisores, usan los elementos que ya les dieron buen resultado en el pasado. Y también que han sido, a veces estos elementos visuales y las imágenes, también han sido utilizadas por los caudillos latinoamericanos, ya con el socialismo del siglo XXI de pronto, porque ahí tenemos, por ejemplo, un Evo Morales, un Chávez, un Correa, que son, bueno, Chávez y Correa, con diferentes connotaciones étnicas, pero en el caso de Evo Morales, bueno, evidentemente más indígena, pero que Correa también lo utilizó desde una perspectiva mercantilista, también para ganar votos, y bueno, se consolidó también un modelo estatista de izquierda, digamos, tomando esos elementos indígenas, para poder reivindicar toda su ideología política, utilizando prácticamente los indígenas para, estos elementos visuales y étnicos, no sé qué perspectiva tiene de eso, ya entrando al siglo XXI. Claro, o sea, lo que pasa es que las sociedades son dinámicas, ¿no es cierto? Y en ese sentido también las formas de aproximarse desde las ciencias sociales también tienen que ser dinámicas, por eso es que siempre estamos generando academia, generando productos académicos, y siempre se buscan diferentes entradas teóricas y tal, para ir analizando las cosas. En este caso, para mí ha sido muy útil el tema de la antropología de la representación, que me ayuda a entender también el tema de la imagen, ¿no? dentro de lo social. Y yo lo que te podría decir ahora, si bien el poncho pasó de ser un símbolo marginal, a un símbolo reivindicatorio, ahora en cambio es un símbolo oligárquico, podría decir. O sea, ahora, y no sé qué será mañana, ¿no? Pero ahora lo que se hace es una utilización mucho más vacía de contenido discursivo, porque en el momento en que se convirtió en un símbolo de resistencia, de reivindicación, había un discurso muy profundo de por mí. O sea, el símbolo visual estaba inyectado de un discurso muy profundo, reivindicatorio, y que abarcaba toda América Latina, o gran parte de ella. Y alimentado por toda esta corriente de izquierda. Y también las mujeres tuvieron mucho que ver ahí, también sumaron su contingente. Para hablar de género, podríamos abrir otro diálogo, porque es un tema muy complejo. Claro, el tema... Pero bueno, en todo caso, yo pienso que ya después de este, cuando este elemento se enriqueció tanto, el valor simbólico y el valor discursivo, textual, me refiero a toda esta parafernalia que nos remite a lo indígena, ¿no es cierto? Poncho, plumas, qué sé yo, la chacana en las, en los panfletos, en las cosas, el diablo huma, todo ese vértigo, la música, todo ese vértigo, la música andina con instrumentos propios, nuestros, la flauta, la quena del fémur de cóndor, o sea, teníamos que ser súper arraigados a la tierra, digamos, de alguna manera, el pensamiento de Galeano es muy claro en eso. Entonces, se infló, todos estos elementos visuales se inflaron de contenido, de contenido textual, de contenido discursivo, y me parece que después empezaron a desinflarse, incluso por problemas internos, dentro de la Conaye, de la Cofeniae, de la FEINE y todo eso, hay un montón de organizaciones para que se pelean entre ellos el derecho de representar al sector indígena. Hoy también acabamos de ver que hubo un conflicto ahí entre Vargas y Isa versus IACU, y que todavía no se resuelve. Entonces, también empezaron a generarse estos ya intereses políticos, porque una vez que adquieren, lo que dice Foucault, ¿no? O sea, el poder es, 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 se mueve del centro a la periferia, es un péndulo el poder, es un péndulo. Entonces, estos sectores que no tenían poder, después llegaron a tener cierto poder en sus comunidades, llegaron a la asamblea, llegaron a, yo no estoy aquí haciendo ningún juicio de valor, porque no estoy para eso, pero sí decir que empezaron a, de alguna manera, los dirigentes a perderse en el horizonte, a no tener muy claro el horizonte hacia donde caminar, al punto de que se empezaron a generar conflictos, y después de esos conflictos, fueron utilizados por los, los, los grandes genios de la, del populismo, tenemos muy importantes ejemplos, ¿no? De, de catedráticos del populismo, no voy a decir nombres porque todos sabemos de quiénes estamos hablando, se, 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 utilizaron eso también a su beneficio, ¿no? Entonces, que los indígenas, los indígenas se convirtieron en parte del discurso populista, y por eso mismo fueron perdiendo ese poder que adquirió simbólico, ¿no? Este, este elemento tan marcado de, 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 de reivindicación que era, que era la, la representación de lo indígena dentro de la, de la sociedad, o sea, tal vez con eso creo que algo respondo, es un tema muy complejo, te digo, o sea, de entrada, pero, pero por ahí va la cosa, entonces la, la antropología va por ahí, ¿no? O sea, la antropología siempre trata de, de entender y de explicarse, ¿no? Lo, los, los procesos, los, los, los elementos relacionales, ¿no? Las estructuras, los sistemas, y las lógicas de funcionamiento de, 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 de la sociedad a través de la cultura. El, el elemento fundamental ha sido la, la cultura, como un proceso importante de la, de la antropología, pero que se ha ido abriendo, como dice, a partir de los ochentas en otro, en otros campos. Ahora, una pregunta fundamental, eh, no sé, la antropología se puede aplicar, a, a los sectores empresariales, económicos, porque ahora incluso se habla mucho, y tengo ahí, por ahí, en mi red social, a, a un amigo, o un colega peruano, que está hablando, incluso nosotros en la psicología organizacional, hablamos de una, de la cultura, de las organizaciones, una cultura de las empresas, unas culturas del, del trabajo, y, es posible eso, que otras aplicaciones tiene la, la antropología, eh, ligados a estos temas, no sé, de pronto empresariales, de pronto, de negocios, de marketing, ¿cómo, cómo lo mira eso, esa, el, 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 el objeto de estudio que eran las culturas, como dice, entre comillas, primitivas, no occidentales, a, a empezar a, aplicar la antropología, incluso la antropología urbana, porque a veces se ha tenido una connotación de la antropología, más hacia lo rural, hacia lo campesino, hacia lo indígena, hacia lo afro, ecuatoriano, hacia las mujeres, pero yo he visto, gente, y antropólogos, que comienzan a aplicar la antropología, para lo urbano, por ejemplo, ¿cómo entender las ciudades, lo urbano, las culturas urbanas, por ejemplo, eso, y por otro lado, también, como les mencioné, las culturas empresariales, por ejemplo, las culturas de negocios, ¿es posible eso? ¿Cómo, cómo mira ese aspecto? De hecho, de hecho, la antropología está en eso, ¿no? Ahorita la antropología está en eso, es lo que, en el campo de la antropología, se denomina la antropología aplicada, o sea, la aplicación misma de la antropología, porque, o sea, es, es como que, hay un corpus de la antropología, ¿no? Un corpus teórico, metodológico y tal, ¿no es cierto? Que es, que es, la plataforma, pero, yo creo que una de las, de las subdisciplinas, más importantes de la antropología, en los últimos años, es la antropología visual, pero como subdisciplina, de la, de la antropología, pero yo veo muy complejo que se generen subdisciplinas como la antropología política, la antropología económica, la antropología social, la antropología indigenista, la antropología, no sé, de los cyborg, ¿no? De las más media, la antropología de la comunicación, qué sé yo, como, como, como corpus en sí mismos, ¿no? O sea, el corpus de la antropología es, es eso, la cultura, la cultura debe ser descrita, debe ser explicada, debe ser analizada, en sus diferentes ámbitos, ¿no? De acuerdo al objeto de estudio que yo me planteé, cuál es el hecho social que pretendo estudiar, cuál es la manifestación cultural que pretendo estudiar, cuál es la, la, el elemento relacional que pretendo estudiar. dentro de eso hay todo, hay todo un corpus de la antropología, lo que le da un corpus un poco diferente, lo que, o que le añade otros elementos teóricos a la discusión es justamente la antropología visual, ¿no? Porque ya es el análisis de las imágenes y todo esto. Pero hay, por ejemplo, cuando hablamos de la antropología aplicada, que es todo un campo, ¿no? O sea, pero dentro del corpus de la antropología, no sé si me explico, o sea, el tema es que no podemos generar una antropología económica, por ejemplo, que esté totalmente desvinculada de la antropología cultural, ¿no? Sino que utilizando las herramientas de la antropología cultural, hago un estudio de la economía donde, claro, mis insumos para el análisis van a ser, mis fuentes van a ser del mundo de la economía, de la empresa y todo eso. Recuerda que la antropología también, hoy por hoy, se basa mucho en análisis estadísticos, o sea, si bien la antropología nace como una disciplina de las ciencias sociales y por ende su modelo de estudio es cualitativo, sin embargo, con todos estos movimientos, con todos estos cambios, con todos estos nuevos horizontes de análisis, la antropología también se ha incursionado y con mucho éxito, diría yo, en el ámbito de lo cuantitativo, de lo estadístico, ¿no? Entonces, yo no creo que podría haber así una, a menos que haya ya especializaciones como tal, me refiero en este caso a una maestría específica de antropología de la salud, por ejemplo, ¿no es cierto? O de antropología económica o de antropología política, porque también tenemos que ver cómo podemos relacionar eso para no pisarnos del poncho con la sociología política, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque un poco es el tema de los sentidos que tiene cada una de las disciplinas sociales, o sea, ¿cuál es el sentido de la sociología? ¿Cuál es el sentido de la antropología? ¿Cuál es el sentido de la historia, de la geografía, etcétera? ¿No es cierto? De la arqueología. Todas deben tener su sentido. Y cuando hablo de sentido me refiero a praxis social, porque los sentidos, toda esta cantidad de elementos externos que configuran nuestro yo cultural, ¿no? También generan praxis. Entonces, yo lo que pienso es que todo este gran campo, todos estos grandes campos de utilizar la antropología o de aplicar la antropología en estudios mucho más profundos, más específicos de la salud, de la economía, de la política, del arte, de lo que sea, deberían partir del corpus mismo de la antropología para llegar a especificidades, pero no convertirse en elementos distanciados de la antropología cultural, me refiero a la antropología cultural, ¿no es cierto? Y otra cosa que quería mencionar ya que aborde el tema de la antropología que quedamos muy a oscuras. Sigan nomás, sigan nomás, sigan nomás. Amigos y amigas, estamos conversando con Mario Bracero, quien es antropólogo y docente de la Universidad de la SUAI y, bueno, estamos en una conversación sobre la antropología y la importancia de la antropología. Y, bueno, Mario, quería preguntarle ahí cómo se relaciona con la arqueología, porque también hay, aparte de la antropología cultural, hay una antropología física y, bueno, ¿cómo se relaciona antropología cultural o social, antropología física y la arqueología? O sea, porque son como un triángulo, digamos, y que están muy relacionados, pero también tienen sus especificidades cada una. Claro, claro. La arqueología y la antropología siempre han ido de la mano. O sea, incluso desde este génesis de la antropología que te decía de este gran momento evolucionista, digamos, del siglo XIX, ¿no? Donde todo era evolución, o sea, todo se explicaba a través de la evolución, tanto lo natural como lo humano. Pero también había este interés por las riquezas, pues, de estos otros. Porque muchos de estos objetos etnográficos estaban llenos de elementos de valor económico. Los primeros trabajos arqueológicos que hacen los europeos, una vez que ya son, digamos, dueños de las colonias, ¿no? dentro del proceso imperialista, lo que hacen es arqueología. La arqueología es uno de los elementos fundamentales dentro de el valor económico de los territorios. Porque los europeos o los países occidentales, cuando se daban los procesos de colonización, se colonizaban privilegiando obviamente los territorios que tengan materias de alto valor económico, oro, plata. Aquí mismo en América Latina vemos, por ejemplo, los potosís, los grandes potosís por toda América Latina regados en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, que eran todos estos grandes montañas, podríamos decir, de materiales de importancia económica para Europa. Entonces, y claro, todos estos elementos valiosos que se encontraban en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en todo esto, o sea, también daban valor al imperio. O sea, por eso es que tú te vas, por ejemplo, al Museo Británico y vas a encontrarte con obras originales de Egipto, de Bordidonia y tal, igual en los museos de Europa en general. Vas a encontrarte con muchos de los objetos de los países europeos en sus salas. son estos inicios un poco, no sé si se llama los maquiavélicos de las ciencias sociales, en el caso de la antropología, de la arqueología, cuyo principal interés no era, pues, humanista en términos generales. ahora se habla del humanismo en las ciencias sociales. En ese entonces, no, sino es de lo productivo que era la antropología y la arqueología para las arcas del Estado. Porque el antropólogo lo que había, había que hacer, el antropólogo tenía que abrir la trocha, convencerles a los otros. Yo estuve trabajando muchos años en el oriente ecuatoriano y con lo primero que me encontré, yo viví con los secoyas y con lo primero que me encontré fue con el Instituto Lingüístico de Verano que iban todos los días a quererles meter la Biblia y diciéndoles que el uso, el consumo del viaje y de las prácticas espirituales y medicinales propias de ellos eran fruto del demonio. Entonces, lo mismo pasaba acá, o sea, siempre la iglesia ha estado acompañando los procesos de colonización. Es la parte suave de los procesos de colonización. Incluso hay una película... ...colonizar no solamente al cuerpo, sino también a la mente. Incluso hay una película de esta de aquí de... ...cual. Claro, hay la película, no sé, no sé, es esta de la lanza, algo así, que habla del Instituto Lingüístico de Verano que llegan a colonizar la Amazonía prácticamente. Que les matan los wauranis. Los wauranis, exactamente. Esa es una película para entender todo este proceso. Verano se limpia como salvajes, ¿no? Porque si tú ves ahí... En ningún momento esa película se pregunta de qué hacen estos señores norteamericanos ahí, en territorio sin pedir permiso y autorización para ingresar. Lo que te dice la película es que los nobles norteamericanos fueron atacados por unos salvajes. Yo me meto a tu casa sin pedirte permiso ni autorización porque me creo superior a ti. ¿Tengo todo el derecho de hacerlo? Es la pregunta. Más allá de que los indígenas son solo dueños del suelo más no del subsuelo, lo cual es un gran problema. Ahí entramos al tema de extracción petrolera y minera también. Así es, son las trampas del poder. Y ahí sí quiero preguntarle algo ya un poquito más relacionado con el contexto de la naturaleza, de la ecología, que es ya para ir un poquito terminando en honor a su tiempo. El tema, por ejemplo, de los pueblos no contactados. En el caso de la Amazonía todavía tenemos pueblos no contactados acá en el Ecuador, pero bueno, en todo el mundo, en Perú también, bastantísimos pueblos no contactados en la India, en tantos lugares. ¿Qué visión desde la antropología merece estos pueblos, los tagaeri, los taromenane, que incluso están invadidos por grandes petroleras, por grandes mineras que están invadiendo su territorio? En el caso, por ejemplo, de Yasuní en el norte oriental del Ecuador. ¿Qué visión desde la antropología tiene sobre eso, ese fenómeno concreto? Es complejo, es complejo porque detrás de la... O sea, hablamos de grupos humanos, ¿no es cierto?, que viven dentro de su realidad cultural en un territorio que le es propio, pero que a su vez tiene recursos que son de interés del Estado, tanto aquí como en otros países, ¿no? Entonces, al haber estos recursos que son de interés del Estado, el Estado no va a... a dejar de lado los recursos en razón de custodiar a los pueblos originarios porque no funciona así, o sea, hay que ser muy objetivos en eso, o sea, no podemos ser románticos y decir a los pueblos contratados no se les puede tocar porque tienen... porque son patrimonio, patrimonio vivo de la nación, un poco por ahí el discurso, ¿no? No se les debe... o sea, se les debe respetar, se les debe tratar también como parte del Estado ecuatoriano, como ciudadanos ecuatorianos con derechos propios y particulares por ser pueblos no contactados y no solo los no contactados, todos los pueblos mismos y nacionalidades deberían dárseles ese tratamiento de que la cultura debe ser respetada, o sea, las manifestaciones culturales de los pueblos deben ser respetadas. la UNESCO ya lo dijo hace muchas décadas, patrimonio inmaterial apareció justamente como una figura de respeto de no solamente la cultura material de los pueblos sino todos los elementos que están en la memoria, en la tradición, en la costumbre de los pueblos y que reflejan también sus formas de vida. Entonces, eso, los elementos están ahí. El problema es cuando estos pueblos están insertos en territorios donde hay recursos de interés estatal. ¿No es cierto? Claro, nuestra constitución, por ejemplo, ¿qué dice? El Estado es dueño de los recursos naturales. Basta, suficiente. O sea, tú puedes darles X miles de hectáreas a los guaranis, a los paromenanis y etcétera, ¿no? Pero si tú encuentras que, por ejemplo, hay esmeraldas, por decirte alguna cosa, o hay diamantes, o hay oro, o hay plata, o cualquier recurso de interés del Estado, el Estado tiene todo el derecho de ingresar a ese territorio y de extraer ese recurso natural. Ante eso, yo creo que es muy complicado, ¿no? O sea, tanto se ha hecho, tanto se ha dicho, incluso en el Brasil ha habido suicidios colectivos de parte de estos grupos porque ya se ven acorralados. O sea, yo lo que pienso es que lamentablemente no le veo una salida, o sea, las ciencias sociales ya han dicho lo que han tenido que decir y bueno, y seguirán haciendo, antropología, los antropólogos digamos, también han asumido ciertos, en muchos casos, ciertos papeles ambiguos también dentro de esto, porque muchas veces los antropólogos también tengo que decirlo, han sido contratados por las petroleras, han sido contratados por estos ministerios cristianos, han sido contratados por los ministerios de agricultura, de medio ambiente, de estos, han contratado en calidad de consultores, ¿no es cierto?, antropólogos, pero dentro de los objetos de contratación te dicen, o sea, los productos a entregar que hagas un análisis de la conveniencia de, por ejemplo, exportar otra cosa, ¿no es cierto?, tú tienes que justificar lo que quiere el Estado, un poco lo que pasaba en el siglo XIX, el antropólogo era, digamos, el que justificaba, no diciendo que son salvajes, porque era el experto, y que justificaba el advenimiento de los imperios en territorios no occidentales, así mismo los antropólogos, lamento tener que decirlo, pero la verdad, y no solo es una verdad nacional, también han hecho de chivos expiatorios, de entrar en los territorios, hacer etnografías y presentar estas etnografías y decirles a los contratantes, los que les pagan, que se justifica tal o cual cosa. Entonces, ese es un problema muy complejo, no es un problema que solamente tengan que participar de ciertas fiestas sociales, sino gente de, o sea, este es uno de los grandes temas que deben ser tratados desde la interdisciplinaridad, todos los elementos del mundo contemporáneo, o sea, las investigaciones ya no es que solo antropólogos, sociólogos, por acá, historiadores, por acá, arquitectos, por acá, en el ámbito del patrimonio cultural, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo se ven las investigaciones interdisciplinarias, donde cada uno pone desde su experticia los elementos para que las investigaciones realmente tengan frutos y puedan ser aplicadas, que es lo importante. La investigación como tal, para hacer teoría, yo creo que ya es pasado, o sea, toda investigación, todo estudio en el ámbito de las ciencias sociales debe tener un objetivo de ser plasmado en el territorio, en las juventudes, en los grupos vulnerables, en las subculturas, en lo que sea, ¿no? O sea, pero es un tema muy complejo. Yo no le veo una salida, no te podría dar una salida, haría mal en decir esto se soluciona de esta manera. Y no son soluciones salomónicas, o sea, realmente, como dice, hay otros elementos políticos, económicos, ambientales, que una sola disciplina no va a poder dar solución. Es un elemento económico, básicamente económico, o sea, ¿qué está pasando en Río Blanco aquí en el Azuay? En Cajas. Bueno, Cajas, o sea, las mineras no se van a ir de ahí, porque se sabe que es una, que tiene ventas que son de las mejores que hay ahorita en América. ¿Tú crees que van a dejar Río Blanco? No lo van a hacer. Y no es un interés solo del Estado ecuatoriano, porque dentro de la geopolítica, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los organismos de crédito internacionales? Dicen, yo te presto la plata, pero permite que se haga esto en tu territorio, que entren las mineras, que entren. O sea, eso es sabido, eso funciona todo el tiempo. Los acuerdos entre los organismos internacionales de crédito y en este caso el Estado ecuatoriano siempre tienen condiciones. O sea, yo te presto la plata, pero con estas condiciones. Los chinos están metidos ahorita en Río Blanco y parte de los acuerdos a los que llega el Ecuador, si no llegó ya con los chinos a decir, hacemos cualquier cosa, pero nos dejan explotar Río Blanco. Así funciona. Entonces, no es un tema de decisiones del alcalde, de la junta parroquial, del prefecto, ni del presidente. Son decisiones que se deben tomar dentro de, o sea, es un análisis, más bien pienso yo, desde las ciencias sociales, que hay que hacer dentro de una cuestión global. O como dice McLuhan, glocal. Glocal. Marshall McLuhan pone ese término como un elemento de interés para las ciencias sociales contemporáneas. O sea, la glocalidad, o sea, lo global. Pensar en lo global para centrarlo en territorial. Claro, Río Blanco sería un gran elemento para hacer análisis dentro de esta postulada de lo local. Interesante, realmente, Mario, muchísimas gracias, en honor a su tiempo, pues, agradecerle, agradecerle por su valioso aporte de educación, de dar su criterio, sus investigaciones, estos aportes a las redes sociales, a este canal, en YouTube también. No sé, de pronto, en unos dos minutitos, cuál sería su día para cerrar, en un sentido de despedida y, pues, de paso, agradecerle y esperando que no sea la última vez que podamos dialogar de estos temas de educación respecto a la antropología, qué es la antropología, una mirada histórica de la antropología. Y, bueno, ese es el vínculo, justamente, entre academia y sociedad que se puede ir estableciendo. Entonces, no sé, un minuto, dos minutos, de pronto, para, ¿cuál sería su mensaje final como de cierre? Bueno, yo no sirvo para dar mensaje, pero sí podría decir que, o sea, un poco, sería un mensaje a los jóvenes, a los jóvenes que se les ha metido tanto en la cabeza y no voy a decir nombres, pero que tienen que estudiar carreras técnicas, ciencias duras, que se dan becas únicamente si es que van a estudiar casi casi astronautica, robótica y tal. Yo no digo que no está bien estudiar esas cosas, claro que está bien, o las ciencias duras, las carreras duras, de medicina, de arquitectura, que también son importantes para una sociedad, pero yo pienso que los chicos que estén interesados, por ejemplo, en estudiar cuestiones como arte, el arte es tan importante para una sociedad, algún rato podríamos hablar de la relación antropología y arte, que es algo que a mí me fascina y he trabajado en eso bastante, el arte, como forma de vida, como carrera profesional, como servicio ciudadano, porque al final una profesión debe servir como para eso, para servir a los ciudadanos, quienes están interesados en temas como arte, como sociología, como antropología, como arqueología, que lo hagan, que lo hagan, porque muchas veces lo que nos dicen gente de afuera es, ¿para qué vas a estudiar esto? Estos estudian solo los hippies, estudian solo los vagos, que no quieren meterse a hacer, a sumar uno más uno es dos, o sea, les meten una cantidad de cosas en la cabeza a los chicos, o sea, que les hacen tener miedo de las ciencias sociales, o sea, realmente hay una suerte de rechazo a las ciencias sociales porque les ven como marginales, como que son solo de espíritus libres, que están pensando en el otro yono, o sea, y no es así, las ciencias sociales son súper rigurosas, invitan a la reflexión como pocas, igual el arte, invitan a la reflexión como pocas, te metes en el ámbito de la filosofía, de la literatura, del análisis visual, o sea, tienes una cantidad de elementos dentro de la profesión y pensar también en que ya espacios como el municipio de Cuenca, por ejemplo, bueno, la municipalidad, en general, no hablando de las autoridades actuales, sino cómo se ha ido dando históricamente, la municipalidad de Cuenca ha abierto mucho las puertas a cientistas sociales y artistas dentro de nuestros trabajos, por ejemplo, para generar el plan de cultura del 2030, por ejemplo, se socializó con artistas, con gente de las ciencias sociales, con ciudadanía en general, se aprobaron temas de uso del espacio público para la cultura, para el teatro, a través de una gestión muy interesante del Pancho Aguile, por ejemplo, que se hizo aquí en Cuenca, Cuenca es una ciudad de cultura, es una ciudad de artes, es una ciudad de expresión, entonces yo pienso que los chicos que deseen y que se interesen en estas cosas, que estudien esto, hay las universidades, hay las carreras, que las ciencias sociales sí son importantes para la sociedad y sí van a ser un buen aporte de parte de ellos, y yo sí me atrevería a decir que sí hay un campo laboral en el tema, entonces que les vean a las ciencias sociales como una alternativa de elección de vida. Chévere, Mario, muchísimas gracias por su mensaje, por sus aportes, por sus reflexiones y análisis desde las investigaciones y la praxis también que siempre es importante. Con esto, amigos y amigas, estamos cerrando esta entrevista con Mario Bracero, antropólogo, docente e investigador de la Universidad de la SUAI y agradecerle, como siempre lo digo, a él como un aporte a la sociedad, agradecerle por su tiempo, nos hemos robado un poquito, horas de su tiempo, de su trabajo, ya nos fuimos un poquito de largo y bueno, pues estaremos en contacto y queda invitado para otra vez abordar otros temas importantes. Agradecerle, Mario, y amigos y amigas que nos siguen en Facebook, pues pueden revisar en YouTube, me pueden buscar como Elvis Orellana Espinosa y ahí pueden encontrar esta entrevista y otras que también tenemos a diferentes profesionales, por ejemplo, la del arquitecto Nelson Muy, que hablamos de patrimonio y cultura, también hemos hablado sobre geología, también con Eduardo Morán y otras entrevistas que también tenemos con artistas, con gente de la gestión cultural, con músicos, hemos hablado de cultura, hemos hablado de tradiciones, de Gualaseo, el Azuay y el Ecuador. Con esto estamos terminando, ha sido un gusto pues y estaremos en contacto. Gracias Mario, pase bien y un abrazo fuerte desde Gualaseo. Gracias.